Vamos con las bandas, delante del Señor Su nombre de guerra es la paz, su nombre es perdido en la tierra A todos ustedes venidos y son, y es grande perdido en la tierra ¿Quién es como el Señor? Entre los dioses de la tierra, de medida del mar Y de brazos de paz, para pelear Su nombre de guerra es la paz, su nombre es perdido en la tierra A todos ustedes venidos y son, y es grande perdido en la tierra Su nombre de guerra es la paz, su nombre es perdido en la tierra A todos me ceden en tu corazón, tu alma y perdido en la guerra, que tienes como el Señor. Entre los dioses de la tierra, que me libra del mar, y me damos de para pelear. A todos me ceden en tu corazón, tu alma y perdido en la guerra, que tienes como el Señor. A todos me ceden en tu corazón, tu alma y perdido en la guerra, a todos me ceden en tu corazón, tu alma y perdido en la guerra, que tienes como el Señor. Vamos con las bandas, delante del Señor. Aleluya. A todos me ceden en tu corazón, tu alma y perdido en la guerra, que tienes como el Señor. A todos me ceden en tu corazón, tu alma y perdido en la guerra, que tienes como el Señor. Entre los dioses de la tierra, que me libra del mar, y me damos de para pelear. A todos me ceden en tu corazón, tu alma y perdido en la guerra, que tienes como el Señor. A todos me ceden en tu corazón, tu alma y perdido en la guerra, que tienes como el Señor. Entre los dioses de la tierra, que me libra del mar, que me libra del mar, y me damos de para pelear. Entre los dioses de la tierra, que tienes como el Señor. A todos me ceden en tu corazón, tu alma y perdido en la guerra, que tienes como el Señor. Entre los dioses de la tierra, que tienes como el Señor. Gracias.